¡Ahí está! Espera, espera. ¿Rafa lo has dado? ¿Rafa? Espera, espera, espera. No hay tenés sin problema. ¿Ya? ¡Ahora! ¡Dale fuerza! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Silencio, por favor! Silencio, por favor. Parece abierto ¡La cena! ¡El amor de Singa! ¡La cena! ¡Fue a ver! ¡Eso es la distinción! ¡Fue a ver! ¡Los niños! ¡Fue a ver! ¡Fue a ver! ¡Fue a ver! ¡Mamá, te lo has perdido, papá! 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 ¡Mamá, te lo has perdido! ¡Mamá, te lo has perdido! ¡Mamá, te lo has perdido, papá! ¡Mamá, te lo has perdido, papá! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Mamá, te lo has perdido!